Y muchas veces nos preguntamos qué hacer en caso de accidente de tránsito. Mira esta escena. Algo supremamente importante en este caso de hechos es proteger tu seguridad. No bajarte a la calzada porque obviamente hay más vehículos que van a seguir transitando por la vía. Recuerda que muchos de estos nuevos vehículos que transitan por las vías, pues vienen los conductores mirando, se distraen, pierden su visual hacia adelante y te podrías volver a ver vinculado en un nuevo accidente. Algo también supremamente importante es la colaboración con las autoridades. Recordemos que ellos juegan un papel supremamente importante en el desarrollo de la investigación. ¿Cuáles son los pasos entonces? Como involucrado, lo primero que debo hacer, lógicamente, es verificar mi seguridad personal, mi estado de salud. Segundo, verificar el estado de salud y seguridad personal de las personas vinculadas al accidente, como lo son algunos lesionados, pues verificar el estado de las víctimas, entre otros. Tercero, o segundo más bien, reportar el accidente a las unidades de emergencia para que llegue, como en este caso, la policía. Acá fue el motociclista lesionado, ya fue remitido. Tercero, pedir ayuda o reporte ya a tu aseguradora si eres un vehículo de servicio particular o público y tienes la aseguradora para hacerlo, o pedir tu asesoría técnico-jurídica para el caso como lo prestamos nosotros en nuestra empresa Forensics. Entonces, seguidamente, es supremamente importante, trata de hablar lo menos posible. No te estoy diciendo que cambies tu versión, no. Simplemente habla lo menos posible hasta que tengas realmente una asesoría técnica y jurídica que te diga qué es lo conveniente o no conveniente decir. Alista tus documentos y cuando llegue la policía, que se va a hacer cargo del caso, pues tú lo que vas a hacer es que le vas a proporcionar los documentos y los datos que te soliciten. Recuerda que no es obligatorio dar tu versión. ¿Listo? Hay un derecho constitucional que nos ampara para no autoincriminarnos y demás. Finalmente, esperamos, obviamente, que no tengas este tipo de problemas en las vías. Queremos que tu seguridad personal, física, moral y financiera no se vean afectadas por este tipo de hechos. Recuerda, la seguridad vial es cuestión de vida o muerte. Pensar, sentir y actuar. Dios te bendiga.